¡Vaya calidad para meter esa pelota en el tiro libre! Fernando, dejame que... Por favor, porque hasta yo no lo voy a gritar, pero lo voy a joder, ¿eh? ¡Qué golazo de tiro libre! Le dio fuerza, mucho efecto, porque le pegó a la parte externa del botín y le acabó...